Patricia, bueno, inicios de cursos aquí en el Centro Comercial, contanos cuáles son los que se están brindando. Bien, hoy comenzamos el curso de Word y de Excel, el primer nivel. El día jueves tenemos el primero y segundo nivel por la gran cantidad de personas inscriptas y el día sábado pasa lo mismo, algunos de segundo nivel y el resto todo de primero. Pero estamos, digamos, muy contentos porque la convocatoria fue muy buena, 120 personas se han inscrito. Así que, bueno, se le dio lugar a todos. En primer momento habíamos hablado de un horario de dos horas, pero para que nadie quede sin el curso, se redujo a una hora semanalmente, dándole la oportunidad a todos. O sea que están divididos. ¿Qué días son entonces los que se van a dar? ¿Los días martes, jueves y sábado? Los días martes de 19 a 21, jueves 19 a 21, sábado de 8 a 10 y de 10 a 12. ¿Estos módulos son para todo lo que tiene que ver con primer nivel? Para primer nivel y para segundo. ¿Qué pasa con aquellos que quizás no se enteraron de la convocatoria a tiempo, todavía se pueden inscribir, se van a abrir nuevas inscripciones? Bien, a los que me van preguntando yo les digo que sí, que se anoten, quedan en lista de espera y cuando se vuelva a abrir nuevamente el cupo, se los convoca. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Word y de Excel? ¿Cuáles son los conocimientos que se van a brindar en este curso? Bien, en el primer nivel, conocimientos básicos, como poder escribir una carta, una nota, darles formato, trabajar con columnas, letra capital, insertar imágenes. Ya en un segundo nivel, bueno, profundizamos un poco más lo que es el trabajo de Word y nos enfocamos a todo el trabajo de planilla de cálculo dentro del Excel. Y en el segundo nivel también se hace lo que es el diseño de un sitio web, digamos lo básico. En este caso, aquellas personas que inclusive tengan un poco de conocimiento, pero quieren reforzar o refrescar un poco, también lo pueden hacer. Sí, sí, se dieron varios casos que cuando pidieron el temario decidieron hacer el primer nivel y después continuar con el segundo. ¿Dónde se pueden contactar? ¿Cualquier duda? Bueno, yo les dejo mi número de celular. Igualmente en la página estaba el enlace al formulario. Mi número de teléfono es 15-61-93-49. ¿Esto tiene algún costo? ¿Se va a emitir algún certificado al finalizar el curso? No, no tiene costo y finalizado el curso, sí, se emite un certificado. ¿En el caso que cuando solicitan conocimientos de Excel, por ejemplo, para distintos trabajos, ¿este certificado les va a servir como de aval? Sí, sí, el certificado les sirve como para avalar que tienen esos conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!